¡Hola! Vamos a continuar con Final Fantasy VII, y la última semana, el último día, se quedó con trama interesante, dejémoslo ahí. Y además viene una parte también interesante del juego, aunque imagino que van a meter relleno en esta parte, estoy casi seguro de ello, porque queda... no mucho, digamos, de la historia... a partir de este punto en Midgard, que yo recuerde, que vamos, puede recordar mal. No recordaba que me dijo que me quedara un rato... ¡Ah, estos! ¿Qué? ¿Un soldado? Ex-Soldado. ¿Qué sabes? Tienes los ojos, al menos. No te preocupes, ¿no? El trabajo de guardia no es tan diferente de Merc, ¿verdad? Eh, supuestamente. De la espada. Haciendo esto para mí, ¿vale? Bien, pero te va a costar mucho. Mucho. Mucho, ¿eh? Un día debería hacerlo. ¿Eh? Bueno, tú es raro para ser uno. ¿Qué clase? Primero. No es una gran primera impresión. ¡Hey, mira las flores! ¡Has escuchado, señora! Pensaba que iba a haber combate, pero... ¡Oh, sí! ¡Uh, sí! Esta gente debería estar analizados todos, ¿verdad? Pero por si acaso... Tengo que acordarme de cómo funcionan las cosas, así que lo primero va a ser analizar a la gente. Fuego, es verdad. Me desequipé el fuego y ahora es demasiado tarde para equipármelo. Lo tiene Barret, creo. ¡Ups! Bueno, pero tengo ataques eléctricos que no valen para nada. ¡Yuuuh! Ahora, esperaba enfrentarme al tío importante, no a los matillas. ¡Ah, piro lo tengo! Digo, ¡uh! Aparece piro en la lista de habilidades, claro, pero sigue desactivada. ¡Ah! Que es que está ahí arriba haciendo el mono. Granadas no valen. Porque yo también podría usarlas y nunca las uso, así que tomo una granada. Mierda, son efectivas, tenía que haberlas usado mucho antes. Cosa que... No dudaba que fuera así, pero... Aún así. Una curita. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Curiosamente la interfaz sigue abajo. Mierda, sabe esquivar nuestro neocruunto débil. Vale. A contras. Tú lo has querido. Me haces utilizar habilidades que no debe y que no quiero usar como cubrirse. Ay, mierda. Me quita el modo sagaz, o sea, o el modo como se llame. ¿Quieres una espiral segadora que nunca hago? Por variar. Uh, las flores. Cuidado con las flores. Me quita el modo ofensivo porque soy especial. Vaya, has pisao tú. Has querido decir que use yo también granadas y objetos, ¿eh? Podría hacerlo, pero no lo haré. No creo que al semi-jefe le afecte esto. Un momento, puedo atacar a las minas. Una granadita a la mina, que supongo que tiene suficiente rango para dañar a varias. No ha hecho ni el huevo. Estate quieto, que no estoy contigo. Ojalá me hubiera dejado el ataque que ataco en área. Ay, 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 ay. No vale, no vale, no vale. Se está haciendo trampas. No me tenía que haber metido ahí. Escudo. Y listo que se ha quedado todo el equipo. Ojalá me escucharé al pezo junto al baño. Joder, me acabo de curar. Hostias, como si no hubiera hecho nada. Pero... Hay una cosa que acabo de ver. Me ha lo esquivado, que si, hijo de perrilla Estoy queriendo esquivar No se ha visto, todo iba bien Análisis, a los semijefes Les puedo analizar Es posible Resistencia a la electricidad También es casualidad También es mala suerte Estate quieto, que no te he estado atacando Teníamos un pacto de caballeros Ahora, ¿cuándo puedes atacar? Vale, no vale con electricidad La madre que le he echado ¿A qué estás esperando? Estoy esperando tener la cura otra vez Pero es que no la tenía Iba a decir, por lo menos ahora no puedo hacer una atalla que me quite media vida Pero fíjate que sí que es el caso No tenía el modo ofensivo Me lo llevaba poniendo media hora Pero era mentira Y también a ver falla el límite No mola Menos mal que aunque te ataque por detrás Lo de cubrir se funciona Colleja Nah, se recupera demasiado pronto Vale, pero lo tengo controlado Salvo cuando hace la electricidad En ese caso no Fácil, a la primera Tenía que haberme quedado con el fuego No con la electricidad Pero claro, el jefe anterior me hizo cambiar Machos, siempre unos fantasmicos salvando O secuestrándonos ¿Estás cortado? Estoy bien, vay a la chica Sir ¿Qué diablos? Es raro No están atacando Un segundo Perdón Ahora ya estoy Los fantasmicos Deberíamos correr Es una idea Pero antes Me curo Los fantasmicos No los Me ha Me ha Sabiendo que los fantasmas Tienen que haber Bueno, sabiendo Suponiendo Que los fantasmas Han tenido que salir Por el Haber reventado los reactores Y haber liberado El mako En el mundo Que estén favoreciendo Tanto a Eris Uh O a Eris Como la queramos llamar Es interesante Y el talismán No sé qué Aunque Antes de nada Tengo que equiparme otra vez Fuego Lo necesito Para vivir Barret Eh Las materias Están aquí Electro Te lo puedo devolver Me vas a dar Piro más Gracias Y Barret Te vas a equipar Electro más Nunca Entraré a los menús Bien A la primera De verdad Aunque Tifa Parece que tenía Electricidad también No sé Aquí hay una materia Habéis dicho Pues me gustaría Coger materias Pero Si me la he saltado ya No sé si me van a dejar volver Fantasmas Dejarme un momento Qué golisme Quieren que no coja materias De hecho está ahí Y es amarilla No recuerdo las amarillas Que hacen Hay una puerta por abajo Pero puede o puede que no Ya la haya cagado Y no pueda entrar O tal vez Hijos de perra Pero la materia Dejarme un segundo Hubiéramos tardado a menos Si me hubierais dejado cogerla Puede que luego Ahuyentemos a los fantasmas Pero no sé si voy a poder Volver aquí Necesitamos unos cazafantasmas Para estas cosas No me gusta Que haya materias Fuera de mi alcance A ver Apuesto a que los fantasmas Eventualmente Se van a Dispersar Pero hasta entonces Tengo en la mente Que hay una materia Ahí que no estoy pudiendo coger Y eso es malo Están cerrando todos los camiones Hacia la materia Como pijo Es que mira como brilla Además la sala La podías haber Agarrado Podemos saltar más alto que eso Lo hemos hecho varias veces Y si tiramos el candelabro Luego a lo mejor Acabamos abajo No puedo avanzar Ah es que tengo que seguir La estructura del techo Entendido ¿Puedo volver? Sí Un segundo Voy a guardar Aquí Por si la pifio Y me quedo sin materia Pero imagino que si tenemos el candelabro Acabaremos abajo Y tendremos que hacer algo ¿No? A lo mejor en ese momento Si puedo coger la materia A lo mejor la he fastidiado Pero tengo la partida guardada Justo de antes de esto A ver Claude No sé si es que tengo que darle algún botón O es que de verdad se mueve así de lento por aquí ¿De verdad nadie nos está viendo hacer en el mono? Ahora Hemos conseguido velocidad Yo te guío por los tejados Excepto que tengo que volver a dar la vuelta Que sí Un segundo Que nadie dispare al tío Que está evidentemente parado Mierda Se han dado cuenta ¿Dónde? Si quiero ir Pero esto a veces quiere girar Estoy yendo Espera Dame una semana Ah Que es que encima Tenía que ir al otro lado Maravilloso Esperad No disparéis Tengo límite de vida Me van a acabar matando de 5 en 5 Teniendo 2.000 Porque es posible Estoy yendo No te preocupes Estoy ahí ya Unas cuantas balas nunca han hecho daño a nadie Un segundo Espera que maniobro Ahora Cuando No me has hecho ni en falta Vamos para mí Todo esto tendría más tensión Si los enemigos de abajo De verdad te pudieran hacer algo de daño No me han quitado ni vida 200 en total Después de todo eso Pero es que la materia Pero el poncho Ya se han cansado hasta de disparar Literalmente no tengo forma de volver hacia abajo ¿A que no? La materia está perdida Caguen Y no sé cómo demonios Los fantasmas no me dejaban pasar Voy a continuar Pero no estoy de acuerdo Con todo esto Están en el atico ¿Podemos seguir? No No Pero No 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 Pero Baja por la materia. Así no pasa nada. Así se han ido ya. Lo has visto en el vídeo. A lo mejor haciendo el mono en el techo hubiera habido alguna otra cosa que podría haber hecho para cogerle esa materia. A lo mejor es antes de que aparezcan los fantasmas, pero los fantasmas aparecen de inmediato. Espero poder volver. Era amarilla. Y no sé qué hacen las amarillas. ¿Tengo alguna amarilla? Análisis. Interesante. Eso es que va a ser especial. Oye, también tenía un artilugio nuevo que equiparme, ¿a que sí? Talismán. No es nada. El aro de titanio, sin embargo... Podría ser útil. Es ligeramente más defensa mágica solamente a costa de uno de defensa física. ¿Por qué no? Es nuevo y por lo tanto más mejor. Tal vez defensa mágica hubiera sido mejor para... A Eris, a Eris, a Eris, como la queramos llamar. Ya que va a ir más de lejos. Pero bueno. ¿Dónde? ¿Es una materia? Si no es una materia me da igual. Nos vamos a dislocar el cuello mirando para abajo. Si, dame un segundo. Por aquí podría haber cosas secretas. Aunque no, porque hay pilares. No puedo pasar. Vale, vámonos. No me quiero dejar nada y ya sé que me estoy dejando una materia atrás y eso me repatea. Así que te seguiré, pero no pidas que lo haga de buen humor. Esto sí que son... Los de Wad... No, el basurero. No, yo recuerdo un basurero en el original y tiene que ser esto. Y aquí había un semi-jefe. Si no recuerdo mal, pero yo pensaba que... ¿Ah, sí? Pues más te vale explicarme cómo, Claude, porque yo estoy perdido. Aunque veo tesoros. Que tal. Esa es sucia de antes. Él era uno de los turistas de Shinra. ¿Qué es un turista que quiere con ti? No sé. Hey, ¿verdad los turistas no guardan un cuidado para poderes y cosas? Ellos hacen más que solo escala por candidatos. Turistas se convirtieron a manejar todas las situaciones. Con extremos prejuicios. Ha. Profesionales malos. Tengo que los amarte. Back a mi pregunta. ¿Qué es eso para ti? Se ve que te conocías. Tal vez que... Quizás... Creo que yo pudiera ser el mayor soldado de la vez. Sí será eso. ¿Mhm? ¿Estás miedo? Cuidado. No hay mucho espacio. Entendido. Gracias. No recuerdo para qué seguían Los turcos estos aéreos A lo mejor por cambiarse el nombre de forma ilegal Es posible No me gustan las alas tan oscuras Siento que me esconden cosas Cosas que no quieren que coja Aparte Con la iluminación de aquí Las pantallas estas tan oscuras En este juego son Más oscuras todavía Y me cuesta Ver nada Y tengo que forzar la vista Y luego acabo cansado de la vista De verdad Con tanta oscuridad Estás hablando el tema de Aerys No lo oigo bien Posible Aunque no me lo sé de memoria Y debe ser otra versión ¿No? De todas maneras Pero puede que sí No es el sitio más romántico Para el tipo este de música Pero bueno Es un salto del palo No me estáis escondiendo materias ¿Verdad? Ahora ¿Alguien sabe si la materia que me he dejado en la iglesia? O lo que quiera que sea La podía haber cogido Porque parecía importante Se vea un poco Me parece un poco Me parece Voy a ir primero Sí, pero antes Ah, no puedo Vale Es bastante viejo Cuidado Ok Ahora Te preocupes Te preocupes No soy una princesa Que necesita ser encendida ¡Dia! Eso fue inesperado Gracias, Cloud Oye, mi espada no te suena de nada Hablando de eso ¿Dina? ¿Dina? ¿No? ¿Dina? ¿Dina? Pasión, todos esos sueños, fluyendo y mezclando juntos en algo más grande. Un poco delicada, sí que tiene pinta. El capítulo, o sea, no se puede coger la materia eso todavía, vale. Menos mal, porque digo los fantasmas me cortan el paso. Que no se podía coger todavía la materia, eso es bueno. No. Aquí no se va nada. Uh, toboganes. ¿Ves? Así sí. Podemos recoger este camino desde el principio. No tanto equilibrismo. Alguien tendría que construir un sistema de toboganes para moverse por estas cosas, por estos sitios. El óxido en la ropa de puta madre. Sí, luego no se mancha a nadie, no lo entiendo. Además, con ese traje que es rosa pero es tan claro, se tienen que notar las manchas un montón. Y el tobogán, más que... tenía que haber sido... quedarse enganchado en tolóxido. Tenía que haber sido así... y no poder avanzar. Ya estamos con las poses raras. Ah, mira, sí que se une al grupo. Tengo que ponerte muchas, muchas cosas. Uh, música. Fantástico, pero antes... ¿Qué tienes para empezar? El bastón no lo tiene... Uh, florecicas. No lo tiene... Subío para empezar la pericia. Eso es malo. Creo un área que duplica los hechizos ofensivos conjurados en su interior. Eh, va a ser un poco situacional, me parece. Más que nada voy a sacar el provecho con ella misma. Hacer eso lo primero y luego tirar los hechizos. Los aliados no creo que lo usen mucho, sobre todo cuando no los maneje yo. Pero vale, bueno, saber que es una cosa que tenemos... Tienes aro dimitrilo. 40 resistencia mágica. Esto es mejor que la mierda que tengo yo, yo creo. Bien por ti. Sí, es cojonudo. En defensa mágica, así que mira. No me arrepiento de haberme equipado lo otro. Tengo un pendiente del fénix pa' ti. Eso sí, para revivirte por si las moscas. Que eres la maga barra curandera. Así que acostúmbrate. Permite usar oración que restablece muy poca vitalidad. Pero cuando llegue al nivel máximo restablece muchísima vitalidad. Me gustan cosas que escalan. Hielo tienes también. Tiene una materia que le permite utilizar un límite clarividencia. O sea, en lugar de su límite, que no sé cuál será, tiene otro límite en esta materia. Su arma, por cierto, no tiene las ranuras unidas. Lo que no sé es clarividencia que hace, porque en la imagen no está haciendo nada. No sé qué ventaja me da clarividencia. Si le quito esta materia, ¿tiene otro límite? El límite original creo que es una cura en áreas. Es lo que quiero mirar. Si puedo mirar el límite suyo... Información de enemigos, no. De personajes me gustaría ver. En ajustes de combate creo que tengo viento sanador. Que sí, suena a cura. Vale. No tienes cura hablando de todo un poco. Tienesle el rezo. Que me sirve también. ¿El rezo es solamente propio o es aliados? Imagino que sea aliados también. ¿Habilidades? No. Es habilidad, no es hechizo. Consume dos segmentos de barra. Eso va a ser una guarra. Debería ponerle cura también o algo. Campo mágico en triángulo. Primero déjame ver qué habilidades tienes. Eso lo puedo ver aquí. Conjuro un ataque mágico que absorbe los PM al enemigo. Los PM absorbidos aumentan si el enemigo es vulnerable. Pues no está mal. Recuperación de PMs. Campo mágico no está mal. Pero entonces... Aquí la poción... No voy a usar la oración. A lo mejor tanto creo. Pero debería intentar hacerlo. Te voy a poner hielo. Aunque no sé si ponerte otro elemento o ponerte cura también por si las moscas. Te puedo poner una materia más en principio sin quitarte nada. Podría ser Lázaro. Le podemos poner Lázaro a ella. Como se puede recuperar el PM por su cuenta, revivir no está de más. O a lo mejor ponerle cura. O sea, pura. Tenemos muchas colas de fénix. Te voy a poner pura. Que así lo vamos usando de vez en cuando. Por si los estamos alterados. Puede que sea una mala decisión. Pero... Son las que me gusta tomar. También te podría poner el Chocobo. Pero no creo que... Habrá ningún semijefe aquí. Chocobo que te crió. Vaya que sí. El Chocobo mil veces mejor que Elfri. ¿Dónde va a parar? Es un Chocobo. Ok. Creo que más o menos estamos. Exceptuando, por supuesto, que no he mejorado ningún arma. Y esto va a poder sechetar muchísimo seguro. Solo dos galaxias. Solo primera y tercera. La primera cuesta 8 y la tercera cuesta 10. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan caro? Vitalidad podría ser útil. Defensas podrían ser útiles. Ataque mágico más 12 suena bien también. PM máximos también. Una ronada de materia podría ser interesante. Los demás, daño de ataque básico, daño de esos porcentajes, creo que me dan igual. La ranura podría ser interesante. Serían 10 puntos. Más 8, 18. Más la vida, 24. 24. Si no he contado mal. 26, quiero decir, por supuesto. Creo que me da para todo. Ronada de materia, gracias. Ataque mágico. Vitalidad en principio y puede que PM. PM. Y defensa mágica más 7 o defensa física más 7. Tiene ya bastante defensa mágica ella. Voy a ponerle defensa física. Puede que así sea razonable. Y por ahora le voy a dejar su límite a ver qué hace, si lo podemos llegar a hacer. Pero luego seguramente le cambia la cura en área. Es muy probable. Esta interfaz con los personajes. En cuanto saquen la segunda parte del juego la van a tener que cambiar. No van a caber. O van a tener que hacer los rombos más pequeños. Y por ahora parece que va a seguir siendo límite 3 compañeros por equipo. Pensaba que a lo mejor en la remasterización iban a poner límite 4 o algo así. Sería mejor a lo mejor 4 que 3. Con 3 personajes solamente por equipo voy a tener el problema de que no voy a saber a quién meter nunca. Pues como la de curas debería llevarlo pero el tanque pues también puede ser útil y tifa yo que sé. ¿Sabes? Y luego cuando haya más personajes y más elecciones que tomar. Va a ser un romperse la cabeza para ver a quién llevo en qué momento. Seguro que siempre llevaré a los menos útiles pero bueno. ¿Qué más da? Eh, perdón. Quería hacer algo más pero se me ha olvidado. Sí, las... Nueva... Cosa. Debería ponerle Lázaro. U otro elemento. O más PM. O más magia. 50% más de PM puede ser una movida. Le voy a poner la de PM para irla subiendo aunque sea. Y luego seguramente le quite el límite nuevo si no me convence. Y le pondré... Electro o algo así. Otro elemento. Muy probablemente. O Lázaro, ya veremos. Vale, estamos medianamente listos. A por ellos. ¡Uh! Es nuevo. Debo analizarlo. Un segundo. Analiza el spin. Débil al hielo. Interesante. Ahora, ¿cómo te manejas? Aeris le saca su... Por su pericia con hechizos ofensivos como apoyo y como apoyo. Si mantienes pulsado cuadrado... Aeris lanza varios ataques mágicos seguidos. O sea, que no hace falta que spamee el botón. Con mantener pulsado vale. ¿Y el triángulo qué hace? ¿Y el triángulo qué hace? No quita mal. De lejos, ciento y pico. Ahora quiero probarla más, pero necesito analizar a todos los enemigos nuevos. Puede que haya un chiquillo inquietante que me pida análisis. ¿En serio? Es el spin, pero también hay ratejas. Análisis a la... La toxirrata creo casi seguro que ya la había analizado, pero bueno. O sea, acaso. Take the lead. Al mantener pulsado el botón triángulo... Aeris acumula... Sigue siendo muy raro que la hayan dejado como Aeris... Con ese. Acumula energía mágica que libera al soltar el botón... En forma de un hechizo devastador. Según el combate por resultar más ventajoso acumular mucha energía y liberarla... De una vez, o acumular cantidades menores de energía y liberarlas más frecuentemente. No he entendido nada. Tempestad. Que cuanto más tiempo lo mantenga... Parece... Lo de la tempestad parece cheto de narices. ¿Qué quieres que te diga? Se queda bastante rato cargado y siempre están el resto de compañeros despistando por ahí. Ahora ya digo, ojalá fueran llevar a cuatro personas y así habría más gente incluso para despistar... Y con Aeris estar de lejos tirando mierda. De hecho, ojalá lo hubieran hecho multijugador. Que se pudiera multijugar en los combates, no veo por qué no. Pero bueno, EA. Yo qué sé. Estaría chulo, rollo Tails, poder manejar a la gente... Juega a un jugador... Al juego normal, maneja al personaje principal y eso. Y... Ve la historia y esas mierdas, pero yo qué sé. Otro juego, segundo jugador, incluso dos, tres, si fueran hasta cuatro jugadores más. Podrían... Manejar a los compañeros, lo único que tendrían que alejar la cámara en los combates o algo. A lo mejor no era tan sencillo para que todo el mundo sepa dónde está y qué pijo está haciendo. Pero los personajes son suficientemente variados. Como que no sé, molaría manejar varios personajes... Más personas. Y hacer estrategias con la gente. Porque si siempre tienes que estar con uno nada más, el resto hacen lo que les sale del pijo. Pero bueno, continuemos. ¡Vamos! No hay necesidad de gritar. Un lugar popular. Sí. Bueno... Tiene una buena vista del reactor. He visto música. No os falléis sin la música. ¡Está en fuego! No hay gritar. Ellos saben eso. No se preocupen. Oh, no esperaba verte aquí. ¿Eh? Um... Sí. Oh... ¿Estás en el camino de la iglesia? Eso es... ¡Cierto! Bueno, estoy feliz de que estés bien. ¿Había algún debris en la iglesia? No debris. No. Eso es algo, al menos. Pero no podrías ser tan feliz la próxima vez. Gracias, mujer genérica, que probablemente no vayamos a volver a ver nunca. ¿Dónde está la máquina de música que hemos visto antes? ¡Ah! ¿Está ahí de fondo? Pensaba que la escena se había reproducido aquí. Seguro que no estáis escondiendo música por aquí, ¿verdad? ¡Inspector musical! Alguien está desafinando. ¡Uh! Y he visto un cofre. Y merece la muerte por ello. 500 GES. En el segundo episodio a lo mejor... Hombre, en el segundo episodio imagino yo que los campos de batalla sean más grandes. si van a ser mundo abierto. A lo mejor ahí sí que podían hacer algo para poner la cámara más lejos y que fuera multijugador como idea. Estaría chulo. ¡Dame la música! ¡Oh! ¡Kai Seed! Esto es súper spoiler, de verdad, para quien no haya jugado al primer juego. Pero claro, según la imagen, tampoco spoilea mucho. Pero vale. Menos mal que los discos son siempre baratos. Y las ultrapociones empiezan a haber de menos. Me gustaría una docena, por lo menos. Lo demás... Está bien como está. No he usado un antidoto ni aunque me paguen, eh. Y ahora, a dormir en el parque. Tiene sesenta y pico de PM. Claro que le he puesto un 10% más, pero aún así, tiene muchísimos PM. A Eris. Mmm... Sin rapolleces. Siempre tiene que haber algún calvo. Ah, espera. ¿Este no es el otro? El compañero de... El Peri Rojo. Estoy en acuerdo regular de las cosas. Que además son personajes característicos que luego han vuelto a salir muchas veces. Pero siempre tiene que haber... Sí. Un hombre real en una misión. En la hunt, más como... ¿Para mí? ¿Para tú? No sé. No me importa. No me importa. No me importa. ¿Vamos a la derecha? Ah. Hay monstruos. Bueno, no. No importa. Hay cosas que analizar. Antes de eso... No me acuerdo que en las máquinas expendedoras supuestamente puede haber objetos de inventario y materias y... ¿Armas? ¿Armas? Parece que no. Y estas ya las tenemos. Así que nada. Talismanes... No me importa. Las materias, sin embargo, sí. Este ataque lo echo de menos. ¿Debería quitárselo a quien se lo puse? ¿A Barret? ¿O a Tifa? Creo que a Tifa. Me gusta esquivar y atacar y pegarle a varios enemigos. No es realmente tan súper buena, pero... No sé. Me gusta ese ataque. Los PM... La de vitalidad... A lo mejor podríamos invertir en otra. Pero por ahora... No lo voy a hacer. No tenemos suficientes ranuras. Materia tóxica no tenemos, es cierto. Y la última vez no la compré... Porque no tenía pelas. Tenía que elegir la de vida o la tóxica. Y la de vida es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? La tóxica compraré una y luego ya veremos. Si se pudiera utilizar como elemento y acerquen los ataques normales... Saliera tóxico podría estar cheto envenenar a la gente simplemente con pegarles. Pero por ahora... Se va a quedar guarda. Evita ser descubiertos. Solo tienen que coger, literalmente, como a los caballos, ponerles... Un palo con una... Como cuando le ponen a los caballosos y un palo con una cuerda atada y una... Y una zanahoria... Si me ponen una materia así delante y empiezan a silbar... Seguro que voy. No tendrían que molestarse tanto en buscar. Vale, las ratas están definitivamente analizadas. Claude a fan de protagonismo. Ah, mira, que todavía queda una. Qué coño, quedan dos. ¿De dónde ha salido esa? Quita 100 por cada hostia. Ataca más lento, pero... Y no sé si a los enemigos les valdrá cubrirse. Vale, estos puede o puede que no estén analizados. ¡No! Porque siempre tiene que ser gente que nos agarra y encima tengo que analizarlo. No te muevas, Aeris, espera. Agárralo. Gracias. Estamos bien. Cogiendo las costumbres de Tifa, eh. De dejar que nos agarren todo el mundo. No podéis nada más que estar en paz. Siempre tiene que estar la pelea, Aeris, Tifa, Aeris, Tifa, Aeris, Tifa, eh. De verdad. Por dios. Ok. Ok. Ya veo lo que está ocurriendo. Ok, aquí. Si es el mismo vertedero que recuerdo en el SIDE, tiene que haber aquí un semijefe. Pero yo pensaba que no venía con Aeris. Al vertedero. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Las palancas y yo. Algún día. Gracias. Has visto la espada que tengo, ¿no? Podríamos reventar la puerta esta o incluso utilizarlo como... Como palo para saltar encima, macho. Un poco de creatividad, señores. Para superar los obstáculos. Tranquila, me encanta mantener pulsados los triángulos. Puedes contar conmigo para todas tus necesidades de tener pulsados botones. Y ya está. Eh, pues a ver dónde acabamos. Que por cierto, ¿a dónde vamos? Podríamos haber cogido el tren. Había un tren. Para ir a sitios. Claro que hacen análisis y estamos fichadísimos. Pero bueno. ¿Y bien? ¿Hay algo ahí muy interesante? Lo hay. Hay unas escaleras. Pero... ¿Te ha pasado algo? Estás como... Obnubilada. Venga, hombre. Lo estabas esperando. Sabías que estaban allí. No engañas a nadie. Haré un piro aleatorio. Nota mental. Tengo que utilizar más habilidades. El campo lo puedo hacer para mí o para mis compañeros. Eh, es verdad. No hay algo que... Eso es interesante. ¿No hay algo que hay que hacer? Porque ellos fueron a intentar. Los armas fuentesинки. Ok, quiero llegar ahí por algún motivo Ah, si hay una caja Pues eso Pulsera oscura, interesante Dejarme golismear Tres ranuras, dos de ellas unidas Es caca Es basura En lo que a estadísticas se refiere Pero son tres ranuras, dos de ellas unidas Mierda Me podría interesar Si tú a esto le pones la de vitalidad Por ejemplo, sabes que tenga defensa de mierda Ya te da igual, ¿no? Para empezar Por ahora la voy a dejar ahí Pero ya veremos Porque si te pones Además, no hay materias Que te aumentan la defensa Y eso Con eso ya lo arreglas Pero claro, entonces te quedas con una ranura útil nada más Por cierto, ¿a dónde estábamos yendo? Era por arriba de verdad, que sí El campo mágico creo que no te duplica la cura Pues vaya basura, ¿no? Ojalá, sí O sea Duplica las de ataque Que para eso ya está bien Pero Ya que estaban Pues vamos Estos enemigos son un poco chusta O sea Esperaba algo mejor La montaña La montaña Ah, vale Vayamos a tu casa A comer a tu madre Digo La comida de tu madre Eso ¿Cómo está? La comida Digo, no tu madre Pero sí Que vamos Ahora tiene que haber un semijefe Estoy casi seguro Todos estos Están ya vistos Priorizar a los A los La Como se llame Ok, no Voy a spamear esto Tengo que hacer más Chichitos Cloud está atrapado ¿A que sí? No No me había enterado Disculpa Y se me olvida hacer La cura esta especial Que tiene a Eris Va a subirla más A ver Aquí esto no lleva A ninguna parte Eso solo puede significar Mierda No pensaba que iban a ser escaleras Pensaba que iba a ser un tesoro Para mí Pero el camino a seguir Parece ese De todas formas Así que Así que Un segundo A Eris No puedes usar hechizos de curación Claro, es que no es un hechizo Lo que tiene Es una habilidad No me acostumbro Por ahora invito yo Pero luego te tienes que pagar Tú las curas Pero me tengo que Medio aprender a manejarte Todavía un poco Esto 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 parece algo Algo importante Esto es una arena Cien mil por ciento Y desconfío De las arenas Aquí Si va a ser mi jefe En alguna parte Tiene que ser aquí Pero es que Algo me dice Que vamos a volver Para acá Esta no es la última vez Que vamos a venir Al vertedero Pues nada Continuamos entonces Pero siento Que me voy a familiarizar Con esta zona Mucho Panaceas Más objetos que no utilizar Gracias Te dan tan cantidad De objetos Como si de verdad Tuvieras que estar ahí En los combates Como si de verdad Los fueras a jugar Turno a turno Como si fuera el RPG Por turnos Pero Es que la mitad De los combates Se solucionan Machacando el cuadrado Mucho No No También hay que hacer Otras cosas Pero Como realmente No manejas a los tres No sé Si estoy yendo O tengo que ir Porque si hay tantos caminos O sea Es ahí definitivamente Pero Estos son movidas De Sinra ¿Eh? ¿O qué pijos Son estos dragones? Hay un montón De cajas ¿Es un minijuego? ¿O algo así? No tardaremos En venir aquí Supongo Pero Esto no es la última Que vamos a venir aquí Ni de coña Mantener Por supuesto Hombre Una puerta Que se abre Si no se hubiera abierto Ya me dices Que vamos a hacer No tenemos iniciativa Uh Tu ser nuevo Aunque no está haciendo Gran cosa Debido a la electricidad Ahora que me la he quitado Por supuesto Es un robot Inmune a cosas Veneno y sueño Supongo que es por los iconos Y eso Apasionante Por cierto A Eris en la interfaz Tiene un icono Pero es que le he puesto Lo de revivir Si se muere Ya sé que significa El icono No vale Ha sido trampa Toma un poquito De hielo Claro que Materia de curación Ha subido a nivel Maravilloso Iba a decir A lo mejor Hielo Ok A lo mejor Ponerle hielo A Eris No es la mejor No es el mejor Elemento Porque hielo No me gusta Nada Como es ahora Estoy por cambiarle A Electro Aunque puede que no haya Muchos más robots Aquí Es que no me gusta Nada El hielo El hielo Por ahora Aunque venías Con ello Puesto Y por algo Será Te voy a poner Electro Me sobra Uno Ya veremos Después Pero por ahora Electro Aunque no haya Muchos más robots Me da lo mismo Siento que hielo Va a fallar la mitad A veces contra Otro tipo de enemigos Ya No sé si es por aquí Pero vamos Por aquí Es un puzzle Tengo que mover Esa caja Para poder apoyarme Pues para atrás Cuando te apetezca Claude Ahora Baja 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 Gracias No entiendo A qué quieren Que le dé ahí Un segundo Tengo puzzles Que hacer Ya lo había deducido A base de haber probado La otra opción Que era literalmente La incorrecta Gracias Por cierto No te he visto Subir a ti Nunca Por lo de Hacer parkour Tú podrás Venir por aquí Y además No sé si esto Es la forma de avanzar O es lo alternativo Parece la forma de avanzar Espero no dejarme Nada escondido Por ahí No Esta debe ser La forma de avanzar Espero que esta zona Sea la alternativa Vamos a ver No estoy súper seguro Parece importante Eso que haya por ahí También Pero como ya digo A Eris no le hemos visto Venir por estas zonas No puede ser la forma De avanzar normal ¿Qué me esconde Juego? Ah Si es la forma De avanzar Acá hay otra palanca Aquí Seguramente esa palanca No funcionaba Era lo que se suponía Que tenía que haber intentado Desde el principio No veo las palancas Las palancas me odian Y yo a ellas Pero entonces Esta zona Es la optativa Golismeemos Hielo tesoros Si hemos venido aquí Al basurero Por lo menos Sacar algo en claro Un momento Esta no era la puerta Que no se abría originalmente Me caguen Nada es optativo Era volver hacia atrás Pero bueno Mejor que se quede abierto Para luego Por si las moscas Jo Yo quiero materias Como la amarilla Que no he podido coger Y me fastidia un huevo No necesito Gracias Me gustaría pagar ¿Hm? Estás pagar Ahora ¿Hm? ¿Hm? Oh La personalidad de Aeris No la recordaba Tan así Pero ya veremos Cómo evoluciona Bichos 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 Hace mucho que nos vemos Contra bichos Imagino que tiene que haber Bichos Posiblemente nuevos Para analizar Las medallas Espero poder usarlas Un segundo Voy a seguir moviendo Este cacho metálico Que definitivamente Debería tener Estas físicas Es Definitivamente De metal No es cartón Piedra Pintado Es mentira Es todo un escenario Es toda una interpretación Nos están engañando Es todo de cartón Piedra Seguro Nos quieren hacer creer Que somos súper fuertes Pero en realidad Es toda una engañifa Sí, esa es la estación Pero entonces ¿Por aquí qué hay? Sí Como por ejemplo Por allí A lo mejor hay algo Escondido Yo qué sé No conozco este sitio No me juzgues No conozco este sitio No conozco este sitio Entonces ¿Crees que esto Significa otra guerra Que viene? Ok Nuevo barrio Y nuevo barrio Solo puede significar Una cosa Misiones secundarias ¿Qué están esperando? ¡Hey! ¿Quiénes? ¿Aquías? ¿Aquías? ¡Aquías! ¡Tengo que hacer una primera Unión más alta ¡Nos vemos! Estoy en las ¿La directora? ¡La directora! ¿La directora? Maco Reactor 5 has been temporarily shut down, and all fires have been successfully extinguished. The situation is under control, and the people of our fair city need not worry about any additional complications. We're in the process of conducting a full forensic investigation, but we suspect the device used was similar to that employed in the attack on Maco Reactor 1. The perpetrators of that atrocity were filmed making their escape. These agents of the ecoterrorist group Avalanche are currently believed to be in hiding somewhere in Midgar. And, given that this group has now attacked two reactors in quick succession, can they really be stopped before they strike again? What do you think? Have no fear. Shinra will keep Midgar safe. Okay, time's up. Alright, let's go. No esperaba que fueran a mostrar a la directora. No salía hasta Super Mega Hiper mucho más tarde, ¿no? Normalmente, en el original. Ah, en este sitio por lo menos tenéis vegetación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me da una mano? ¿El lugar está realmente bañando, eh? Puede que sea músico. ¿Y hasta bares con mesas? ¿Qué tal? 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 ¿Quién es este hombre? Este es Cloud. Es un mercenario. Y ahora mismo mi guardia. Es Oates. Nos vemos. Pensaba que habías apuntado a otro chiquillo, te lo juro, digo. A lo mejor sí ha apuntado a otro chiquillo. A lo mejor sí ha apuntado a otro chiquillo. Esa es. Ah, ¿y qué tal? Erran. Pues, ¿qué tal ustedes formen? Todos queríamos ver el reactor. Oh, es cierto. Tú debes venir por la casa. ¿Cómo por? No sé. Pues debes venir. Bueno, supongo que tenemos un nuevo destino. Me daría probablemente lo explicando. La casa de la Casa es el hogar local. que es donde todos estos niños vivan Hey Aerith, ¿dónde vas? La iglesia de nuevo? La próxima vez, deberíamos de ir juntos ¿Por qué, hola Aerith Como popular que siempre veo Parece que... Pero ellos me mantienen en mis pies Ha, 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 ha mejor que ser despedida Gracias por todas esas herbes Te ayudaste a mucha gente No problema, cualquier momento ¿Cómo has conseguido encontrar tantos? Oh, tengo mis caminos Él es mi guardia, solo hasta que me llegue a casa ¿Estás seguro de que está a ello? Hmm... quizás Desde que soy tan generosa, he agarrado herpes medicinales para su paciente a veces No sé por qué me resulta tan raro que tenga una pipa de madera No lo es, en realidad Sí que sin llamarse así No se, está en mi camino a casa Bueno, entonces espero que no me preocupes me preguntar por algunas flores No problema, ¿cuántas? Todo lo que puedes llevar Lo que con toda la desgracia y la desgracia que hemos escuchado en las noticias recientemente pensé que algunas flores podrían ayudar a todos Estoy segura que van y me gustaría ayudar Bueno, vamos a secar antes de nuestra comida Tienen muchísima vegetación aquí No esperaba que tuvieran tanta vegetación aquí De verdad, ¿no lo lleváis tan mal? En el barrio este que acabamos de bombardear y dejar sin luz solar de los solos y esos artificiales pero vamos por lo demás Que por cierto es otra cosa a que me refiero Lo que quería decir antes Recordaba que el ambiente de la ciudad subterránea o de debajo de la ciudad vamos, de los barrios bajos era más opresiva pero hay muchas salidas del sol muchas zonas por donde se cuela la luz natural Creía recordar como queda todo más ensombrecido más... excepto algunas partes pero... tenéis hasta vegetación ¿Cuál es tu flor favorita? Están todas las mismas conmigo ¿Estás seguro que quieres decir eso a un florista? Es mejor que la mentira Ok ¿Entonces qué hiciste con la mentira que te he dado? Yo... ¿Lo he dado? Lo he dado? Lo he dado ¿De quién? Dime No me recuerdo ¿Qué? Pensaba que no me gustaba mentira Bueno, por lo tanto Ahí te ha pillado Pero de todas formas Aeri va a lo que va también a la yugular Oye, no vale correr que yo no puedo La casa, a ver cómo es La casa estaba todo chula ¡Oh! Ahí está, esa es mi casa ¡Es increíble! Espera, ¿y por qué coges flores? Las flores supuestamente son raras Según el principio del juego Aunque esto sí, estaba también lleno de flores Pero ¿por qué vas a la iglesia a coger flores, por cierto? Teniendo aquí todas las que quieras Aunque supuestamente el sitio ese es especial, por lo que sea, pero... Mira, vamos a hablar Por que lo haga ¡Vamos! Hola, bebé Se ha estado bien Ha estado bien Se saliendo de una vez Lo que aparece Esta es mi mamá, Elmira. Y esta es Cloud, mi guardia de cuerpo. Ah, hola. ¿Puedes cuidarla? Esa es mi trabajo. O sea, gracias. Sí, gracias. Entonces, Cloud, ¿te vas a volver a Sector 7? Sí. Entonces te mostraré el camino. Entonces, ¿por qué me dejaste traerte aquí? ¿Qué si los turques aparecen de nuevo? Es difícil, pero he tratado con ellos antes. Honestamente, estoy mucho más preocupada por ti. ¿Qué si te pierdes, eh? Estás demasiado embarazada para admitirlo, así que te seguiré. Quita actuar como me conoces. Hey, mamá. Voy a llevar Cloud a Sector 7, ¿ok? Ok. Pero ¿por qué no esperarte hasta mañana? Si llegas ahora, va a ser oscuro cuando te vuelves. Es mejor estar aquí y hacer el viaje primero de la mañana. Cuando tendrás la luz de la noche. Eso es verdad. Ella tiene un punto, Cloud. Espera. Oh, sí. Aún necesito enviar algunas flores a la casa de la luz. Desde que tenemos un poco tiempo antes de la cena, deberías venir con él. Eso no fue el problema. ¿Quieres más? Incluso que tienes una recompensa preciosa que viene tu camino. ¿Sabes lo que prometí a él? ¡Lo haré! Lo que le pasa algo a tu hija, ¿o...? Debe ser duro el qué. No me juzgues. Primero controla a tu hija un poco, que está desbocada. Quieren que suba, que quieren que suba. Quieren 100% que suba, así que asaltaremos la cocina. Qué desperdicio no dejarte interactuar. Para que te diga algo la madre y a lo mejor te saque la chancla. Aunque... Va con botas. Tal vez no sea la mejor idea. Vamos definitivamente para arriba. Seguro que la madre tampoco se lo toma mal. Sigue siendo menos lanzada que Jessy. Es verdad, lo de Jessy lo había casi olvidado. No le prometimos quedar con ella la noche anterior. O sea... Esta noche, supuestamente dentro del juego. Porque... Se va a cabrear. Joder, pensaba que no había encargado las texturas. Es que no me acostumbro a salir a la luz. Es tan celador. ¿Dónde pijo esta... Aeris? Ok, me he perdido. Tu casa tiene demasiadas plantas, no lo comprendo. Pero no me dejan interactuar con las puertas, aunque está en esa habitación. O sea, en la habitación está... Creo que tengo que salir para afuera. Bueno, vámonos para afuera. O tal vez no. Aquí por lo menos Cloud... Está más cortao. No más... No tan emo. No tan emo. Así que... Es una mejora. El escenario este lo han... Hecho cojonudo. A lo mejor hubiera... No, está bien. Hmm... ¿Cuáles crees que deberíamos elegir? Ninguno de ellos. Oh, no seas así. Sé que tienes un ojo para este tipo de cosas. Digo, a lo mejor hubiera puesto menos... Detritus por ahí. Pero no, es que al fin y al cabo la coña es eso. Que es... Está en medio de todo el vertedero. Del barrio este. Recoge flores del jardín de Aeris para llevar al hogar Fronda. Acércate a la flor que más te guste y pulsa triángulo para meterla en la cesta. Según los colores que elijas, vale el arreglo decorativo... Creado por la directora... Y los niños del hogar. Ah... Que coja las flores que más me apetezcan. ¿Estas lilas se pueden? Uh, los... Las mierdas estas... Que son como salchichas. Y de hecho he visto gente... Bueno, gente... Un tío que pintó una de estas como si fuera una salchicha y la metiese en un puto... Perrito caliente y se lo dio a uno a comerselo. Son lo peor. Espérate, solo... Puedo elegir entre estas? Solo puedo entre las amarillas, las blancas... Y esto... Tengo que poder coger las lilas o... Ah, venga ya. No va a variar, simplemente puedo elegir unas u otras. Es evidente, ¿no? ¡Wow! ¡Las rojas! ¿Eh? Tengo que enviarla a ti. Nunca pensaba de eso. Definitivamente los va a llevar por sorpresa. Creo que todavía tenemos algunos más. ¿Cuál deberíamos elegir después? Cojamos lo que tenga más aspecto fálico. Va a ser la clave. Si te piso las plantas te... Ah, no. Tienes más por allí. Tienes más variedad. Unas naranjas o lilas o algo. Blancas o amarillas. Solo es un poco aburrido, ¿no? Aparte de... Esto. Y si cogemos más... Doble ración. Ok, va a ser el peor ramo de la historia. Tiene alguna buena recompensa. Literalmente podría haber cogido una de cada. He decidido no hacerlo. Seguro que si hay alguna recompensa lo he hecho como el culo. Creo que estamos bien ahora. ¿Qué dices? ¿De verdad les vamos a llevar esto? Tú no sabías de flores. ¡Ea! No puedo esperar a ver la cara que ponen. ¿Cómo que no? No. No, gracias. Más claro no lo puedo decir. Misiones secundarias. Aunque quiero volver a la zona esa que tenía las cajas esas rojas. Ahí tiene que haber algo. ¿En la basura? ¿En la basura? ¿Con lo que les vamos a llevar? No me extrañaría. No me extrañaría. No, no. Literalmente el juego que quería coger a una de cada. Solo tenía tres opciones. Pero no. Tomar Las peores que teníamos Para librarnos de ellas Mierda Me temía que dijeras eso Bueno, por lo menos ya se van a tener que enfrentar Al ridículo público De haberles dado esa mierda Porque vamos, yo me lo tomaría como una ofensa Uh, zanahorias Tío, de verdad, los del El orfanato este, macho Tienen detó de plantas Esto en otros sectores Lo vendes y te forras Están podríos y no hay nada Bueno Veamos las misiones secundarias Y, oh, algún evento Porque no veo misiones Oh, tiendas Imaginaba que ibas a estar aquí No sabía cuándo ibas a aparecer Pero imaginaba que ibas a estar Hay música Hay música Chiquillo raro Luego, espera Tú, véndeme tus canciones Costa del Sol Oh, wow Costa del Sol tiene que estar en este juego Eventualmente en alguna de las partes siguientes Y ya veremos cuántas son Esa zona tiene que estar chula hecha Cuando la hagan Si hay alguna zona que van a ampliar Seguro que van a ampliar lo de Costa del Sol Y van a meter Alguna movida Imagino Había olvidado Costa del Sol Oye, ¿no tienes nada más? Materias varias Ahora, lo que pasa es que Costa del Sol seguro que va a ser una zona de secundarias Eso va a ser verdad Pero puede que metan cosas ridículas Me apuesto lo que queráis Ok Bueno, a lo que íbamos Chiquillo Tú no, pero hola Bueno, a lo que íbamos Enfrentémonos a nuestros miedos Chiquillo ¿Qué has estado haciendo? Yo he hecho los deberes He analizado cosas Aunque en contra de mi voluntad Cloud He completado un huevo No me fastidies Nivel 2 Guay Parte 2 hecha Eso es todo Eso es todo Eso es todo ¿Qué tienes? Materia de iniciativa Rellena un poco la barra de Como se llame Al comienzo de un combate Empezar con un poco de barra Es buena cosa Lo tengo como tienes que analizar Literalmente en ningún otro contexto Materia de carga Puedo comprar más análisis Ojalá pudiera comprar Más materia de utilizar los ataques Pasivamente el elemento Permite utilizar un potenciador de BTC O sea, más recarga del BTC este Ambas las debería comprar Por cierto Tiene dos de iniciativa En lugar de solamente una Comenzar con un poco De barra O rellenar la barra Cada X tiempo Pero ahora mismo No tengo tantas ranuras Para estas cosas Pero Las compraré Pero no las equiparé todavía 5.000 la segunda Anda y veste a la porra Se me había olvidado Que es un estafador Profesional La primera te la da barata Pero Invocación ¿Hay un simulador de combate? Lo ha desarrollado el chiquillo al azar En En los barrios bajos ¿Con qué equipación? Por cierto Esa es Se me ha olvidado el nombre Pero vamos Esa es la de hielo ¿No? No sé si es hielo o agua Pero esa es famosa también Y esa Sí va Y esa me la tienen que dar Cuando la derrote Seguro Ya le he desarrollado un elemento El simulador de combate Si avanzas las tareas de investigación Analidad en los informes Bla, bla, bla Habla con él Para usar el simulador ¿Dónde? Me falta uno Creo ¿Puedo hacer una simulación? Fauna de miga Parte 2 completado Sí Cosas completadas Eso es bueno He hecho todo lo que he podido Hasta ahora Creo El combate virtual Está disponible Y ahora sí que me dicen Nueva materia Materia de robar ¿Eh? No digas más Provocación Provocar al enemigo Mientras sean baratas Durante 60 segundos Que se centran en mí Ya se centran en mí Cuando manejo a ese personaje Pero podría usarlo con un personaje Y cambiar a otro Tal vez No, tú cómpralo No tengo hueco para todas estas cosas Ni de coña Recibe Un poco el daño Reduce, perdón Reduce un poco el daño recibido Gracias a la guardia Y rellena un poco la barra de BTC ¿Cubrirse es mejor? Nunca me cubro Sí, solamente cuando le pongo En modo ofensivo Para hacer las contras Contra algún personaje Que así lo requiera En otro caso Nunca jamás lo hago Lo siento Combate virtual Hablemos de Shiba Derrota a Shiba Materia de Shiba Me gusta eso Ahora ¿Debería afectarle el fuego? ¿Tengo piro puesto? Espero que sí ¿A por ellos? No se me ocurre Realidad virtual Vamos a estar pegando Espadazos en la calle Como los locos ¿A que sí? Eh Daños colaterales Uff El hielo explota después No le está bajando la vida Absolutamente nada 600 algo le ha quitado Esquivar a veces sirve ¿Ves? Eso sin embargo No me ha sentado tan bien La música Mola ¿Sabes qué tenía que haber hecho Haberme puesto Fuego pasivo en el arma? Lo tengo puesto Sin querer Porque antes tenía Electro pasivo Y luego cambié a piro Así que tengo piro pasivo En el arma Lo llegué a cambiar ¿Verdad? Sí Pues he tenido la suerte Que si no No la he analizado Por cierto Tal vez debería Au 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 Pero le debe afectar El fuego Vamos Fuego Resiste la espada Qué lástima Inmune a Varias cosas Y la última No sé lo que es Absorbe hielo No pensaba usarlo Esto lo podría hacer Con varios personajes O solamente es uno contra uno Porque va a ser largo Este combate Está a puntito De caramelo Ahora es cuando Mil y pico No está mal Pero le va a durar Muy poco Invocación Ah la invocación Se está cargando Pensaba que la tenía ya Pero se cargará En breves Y creo que Yufrid No le va a hacer gracia Au Au Tu padre Quedar separado No ha sido El mejor momento Para hacerlo Ay Mama Al aire Tengo que invocar Cuanto antes Mierda Me está disparando Cosas ¿A que sí? Me está disparando Definitivamente Cosas No sé El objeto No me va a dar Tiempo a usarlo Si uso el límite A lo mejor El vídeo Me salva Pero puede que lo tira La mierda Y si uso la invocación A lo mejor Me salva también El vídeo de invocar Porque voy a morir En varios segundos Si no hago esto Uso un elixir Sí, pero es que Tarda en usar Sus objetos Hubiera palmado Seguro Porque me estaba Lanzando un ataque ¿Lo veis? Aún así Pensaba que el vídeo Pensaba que el vídeo De invocar Me iba a salvar Estaba casi seguro Que el vídeo De invocar Me iba a salvar No, pienso volver A intentarlo Lo tenían Pensado Las cosas Además Ya está analizada No debería tener Que analizarla otra vez Creo que puedo hacerlo Con la invocación Y con el límite Puedo hacerlo A lo mejor Lo que se puede hacer Con los compañeros Del equipo Y sería la opción Inteligente Pero creo que puedo Solo Dejarme intentarlo Por probar Además Quiero una shiba Y tengo el fuego Equipado Tal vez tenía que haber mirado Si no hubiera podido Equipar Otras materias Tal vez Pero si estoy Medio atento A cuando hace Los pinchitos Esos Tal vez Debería poder Con ella Con un poco de suerte Por lo menos ¿Ves? Piro no se anda Con gilipolleces Como el hielo Va hacia el objetivo Derecho Sin dejar esquivar No, no, no Menos mal Ese segundo ataque Creo que debería darme Estoy teniendo suerte De que no me está dando No toques Las cosas De tocar Tu padre Creo que me ralentiza Además ese ataque Un poco Eso es malo Creo Me voy a esperar Antes de hacer nada Y este es el ataque Que me jodió Antes Pero lo usé Cuando me estaba curando Así que ahora Debería poder Objetos Omnipoción Nah Ultra solo Es que tengo pocas Uff No ha merecido la pena No las he visto Mierda Ok Y eso es malo Ese ataque Es malo Para mi salud Intenta esquivar En el momento justo Pero me tardo de más Pero por lo menos ahora Como si no hubiera pasado Una Necesito debilitarla Es que la mierda Del hielo en el suelo No jodas Que te puede dormir El hielo duerme Voy a palmar Mira lo que tengo Encima de mi cabeza Podría haber sido peor Si le puedo hacer el límite Cuando esté debilitado En el suelo Nos vamos riendo Cubrirse es verdad Que puede ser mejor Pero ya digo No está en mi ADN Vamos a Una Ultra poción Creo que me deja bien Ese ataque duerme Es una guarrada Y encima luego me tira esto Ok Decisiones En cuanto la debilite Es cuando le tengo que tirar Eso es malo Tengo que dejarla en el suelo En cuanto la deje en el suelo Ahora es cuando Fresquísimo Media vida Y la invocación empieza Ahora me tengo que tirar Para recuperar el PM Pero ya está Esto está controladísimo Seguro que no tiene Nuevos ataques Que me jodan Toda la vitalidad Y los PM Al objetivo Solo tengo tres Prefiero gastar algo de PM Primero solo Ya lo lamentaré después Cubrirse ¡Hija puta! Pensaba que el ataque Venía de una sola vez No de dos Ya está Ha hecho la primera parte del ataque Me he cubierto la primera parte del ataque Luego no sabía que había una segunda parte Lo tenía Pero es que digo Ah, ataca Es un ataque corto Me cubro esta parte Venga Y ahora voy a por ella No, había una segunda parte Fuera de cámara Que no había visto Cuando baja la vida Se pone más agresiva No sé Hasta ahí llego Es un jefe Sé que los jefes Con poca vida Son más agresivos Es lo normal Pero es que no lo había visto Si lo hubiera visto Pero es que no había visto Los otros pinchicos Que había por ahí flotando Me los hubiera cubierto O esquivado Hubiera hecho algo Pero es que va a tener Invocaciones De Invocaciones Yifrid Que le tiene que afectar Por huevos Eso le ha fatigado bastante Voy a seguir esquivando Lo siento Pero es que es lo que Lo que hago No puedo evitarlo Ahí ha tirado Tres pinchicos La cabrona Ahora te los he visto Ah, aún así me han dado A veces los tira Cuando se está moviendo Y no me doy cuenta Y se quedan fuera de cámara Eh... ¿Qué estás haciendo? Puedo esquivar esos Debería poder Bueno, alguno he esquivado Vale, lo de penetrar Fatiga mucho más Que los otros ataques Ahora he cargado Mucho menos límite Pero esto Antes no la fatigué tan pronto Puede ser esto bueno La invocación está por ahí ya Ahora, cuando tienes La protección Creo que no debo acercarme Y esos Y los pinchos normales A lo mejor simplemente Andando hacia el lado Sin que me haga falta Esquivar Puedo esquivarlos Voy a tener que utilizar Ether Ya Tu padre Cómo se ha puesto Hielo más más Quieto, parado No Au Una cosa Algún ataque Esto os contará Como ataque físico Tengo que invocar Ya me curaré después Quizás este es bajo de nivel También puede ser Pero vamos Que se puede Ese poder sí se puede Joder con los hielitos Ok Ese ya lo es más grande Necesito curarme ¿Sabes qué? Justo era el momento En el que tenía que haber Utilizado un elixir De esos Chachis Invocación Hazle lo que puedas Tampoco ha sido para tanto El límite está tan bien En cuanto la pueda tirar Se come el límite Y deberíamos Un límite Ella en el suelo Debería ser la respuesta Por lo tanto la invocación Tiene que hacer Su ataque final todavía Y eso le tiene que quitar Mucha vida Pero por ahora La invocación No me está Sorprendiendo muchísimo Creo que voy a dejar Que la invocación Haga lo suyo Yo voy a Hacer esto Que le quita mucho Le pone mucho stun Ahora No me voy a arriesgar Primero Ether Y el límite está Puntito Está dejando pinchos Por allá Que sí Está dejando Algo está haciendo No me gusta Yfrid Haz lo tuyo Ok Eso no es Yfrid Me tenía que haber curado Antes de tirarme el PM Wow Yfrid Gracias Eso lo tiene que joder 3400 Me gusta ese número No 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 Ahí está Barra De no poder curarme Joder Tenía que abrir Usar el elixir Y ya está Ahora sé Que puede hacer eso Es que Digo No quiero atacarla Porque me va a hacer Algún ataque de cerca Y la barra Se tiene que Y la barra Sube ella sola Pero es que Me ha debido tirar algo alterado Para que no me suba La barra sola Estaba A puntito Por lo menos es un desafío Es interesante Quiero probar Porque tengo menos vida Para empezar Si me hubiera subido eso Me hubiera podido curar A mí mismo Tenía que haber usado El elixir Y entonces no me hubiera matado Con ese ataque Ea Allá vamos Joder A la ahí de todo Esto sé que le sube Mucho el stun Me merece la pena Hacerlo Salvo cuando se aleja Pero estaba todo el rato Mirando la barra Del BTC Porque lo tenía Creo que no hace falta Rodar Para esquivar este ataque Pero sigo haciéndolo Viene el stun Casi Casi Stunéate Eso no es stunearse Odio ese ataque Vale Vamos bien Vamos bien Y está a punto de caer Vaya Esto no lo puedo esquivar corriendo Cáete al suelo Si sabes que quieres ¡Aaah! Despierta mierda Esta movida siempre Ok Cambio de plan Es curarse Qué hostia Mamá Qué mal momento Para que estés vulnerable Porque me tengo que curar Pero hazlo rápido Esto lo he medio desaprovechado Pero bueno Algo de vida Casi mejor Que tenga bastante vida Así cuando la stunea A lo mejor puedo sacar A Ifritu al límite La siguiente vez Que se stunea Pilares gélidos No me gusta nada Pensaba que era el momento Para hacerlo Pero me equivoqué No lo consigo esquivar La invocación Por lo menos Se da por aludida Madre Mala decisión Putada Chiquillo ¿No piensas hablar? ¿Ahora? Ahora He dicho que ahora Puedo hacerlo Con saber que puedo Me basta Se puede Se puede Y de sobra Y si me pongo Chakra En lugar de cura A lo mejor Como eso no gasta PM No podría ser mejor Ojalá se pudieran Cortar las animaciones Pero bueno Con esquivar Eso ha sido Un mal gasto De todo Si la stuneo Las cosas que están volando Por ahí Se pierden Creo que si le interrumpo Una invocación O un ataque Es cuando lo puedo hacer Voy a intentar Ver cuando esté Ya en rojo De que esté Haciendo algún ataque Hacer el mío Aunque bueno Ahora mismo Es un buen momento Para una Tiro más Esto la tiene que stunear Perfecto De puta madre Y vamos bien De vida Por una vez Debería aprovechar Para recuperarme El PM Es el momento De recuperarse el PM Ahora quedamos bien Aunque Ese ataque No me gusta ¡Epa! No, no Casi No me quita tanto Vienen otros Fuera de cámara Esto es lo que me hizo Justo la otra vez Aún así Como voy decente de vida Como iba decente de vida Vale, la invocación Está en ello De hecho ¿Puedo sacar la invocación Directamente? Porque usualmente Tiene que cargarse Primero me voy a curar La invocación Va a venir después Cúrate por Dios Ahora es cuando Nunca veo las partes Que están fuera de cámara Siempre me pían por sorpresa Cuidado con el hielo Voy a intentar Hacer un ataque de dos De Ifrit Nah, no Ifrit Haz lo tuyo Creo que Explosion Va a ser mejor Pero Nunca lleno dos barras Ni creo que lo vaya a hacer Aprovecharé lo que pueda Como por ejemplo Ahora Definitivamente Ahora Sube esa fatiga Que el límite Vendrá Como le haga el límite Con la fatiga Se despide Ha hecho ataques Cuerpo a cuerpo A veces hace ataques Cuerpo a cuerpo Eso solo podría reflejar Oh Oh yeah Ifrit Que va a hacer su ataque Ifrit Y yo también Pregunta Ella tiene que hacer su ataque Todavía Ah que demonios Que es lo peor que puede pasar Y tengo poca vida Entre comillas Ifrit Por Dios Haz tu ataque Vale Da igual Iban a ver Si o mi ataque Y el de Ifrit A la vez Hubiera sido entretenido Maravilloso Maravilloso Aunque está el Chocobo Me gustaría utilizar A Shiba Pero es que está el Chocobo Y es más adorable Maldita sea Lo celebraré durmiendo Lo malo es que ahora Las Invocaciones importantes Voy a tener que enfrentarme a ellas Eso va a ser una putada Pero bueno Eh Imagino que va a haber Muchos enfrentamientos Contra invocaciones Y eso va a ser Malo para mi salud Pero bueno Fantástico Tengo a Shiba Shiba está Shiba está guay Y Shiba tiene ya también Es de las Es de las importantes Ifrit No esperaba que Ifrit Y Shiba Me lo dieran tan pronto Pero bueno Por cierto Tienda de armas 10 a 1 Que podría haber Comprado un arma mejor Para todo esto ¿Tú eres el vendedor De armas? Por el sitio Yo esperaba que vendieras Meta Pero vamos ¿Qué tienes? Nunca tienen armas Solo pulseras Y las pulseras Oscuras Se compran Pero es que Sigue siendo tan mala Estadísticamente Lo bueno es que Las ranuras Pero por ahora No lo voy a comprar Por ahora no Ya veremos Si me arrepiento Después Colgante estelar Es nuevo Protege del estado Veneno Gracias No te preocupes Estamos bien Como estamos La magia Un 5% Para Eris Es ya un buen Porcentaje Son 6 puntos Tampoco es Para tanto Pero Esto pronto Empezará a Revalorizarse Yo creo Lo puedo comprar Es barato Tengo Espera Tengo ya una No Compraré unos Pero Lo de Lázaro Es mejor Lo de que se autorreviva En una situación mala Si le pongo Lázaro A ella Y el autolázaro Lo de autorrevivirse Podemos tener Cierta seguridad Lo malo es que Ataca lento Y por lo tanto Llena el BTC Un poco lento Pero bueno ¿Quién tiene Misiones secundarias Para mí? Venga Aunque no creo Que el Live Siendo hoy Dure mucho más Aunque hemos derrotado A como se llame Para mí Yo estoy ya contento Con eso Siva Siva Definitivamente Mese es un hombre Y es una invocación Que me gusta Si llegas a una de las Que no me gustan Muérete ¿Sabes? No es un chocobo El chocobo Es más mejor Aquí hay música ¿Por qué aquí hay música? Puedo elegir Mi propia música aquí Pero también Además hay música Esto es como el bar Vamos a estar aquí Bastante tiempo Entonces Un tango Con la canción De Victoria Ok Se puede quedar Aquí intentando Engañar Hijos del chocobo A por ellos Pues nada Voy hacia Pensaba que iba a haber Eventos de misiones secundarias Pero por ahora no Parece que es Ah ¿Has terminado? O llevo media hora Luchando contra Siva Yo no he sido ¿Quieres a una Siva? Un segundo Te voy a poner a Siva ¿Tienen nivel Las invocaciones? Máximo 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 Bueno A Tifa le puedo volver a poner Chocobo A distancia Por ver la invocación Si nos da tiempo Hacerla Si hay algún semi-jefe Hoy o mañana Por cierto Se me ha olvidado decirlo Al principio Lo quería haber dicho Al principio Pero como soy así Live Stein de Final Fantasy Será hoy o mañana Miércoles y jueves Voy a volver con Persona 5 Porque el viernes Nos ha fastidido Todos los horarios Que tenía pensados Chiquillo inquietante Que jodes a nuestro otro chiquillo Sale Xcom Quimera Squad Así que habrá que probarlo Por lo menos Básicamente Hoy y mañana Final Fantasy Pasado y al otro Pasado Sí Pasado mañana Y al otro Persona 5 Y viernes Sábado Domingo Por ahora Xcom Nuevo Si va Si hubiera esperado Un minuto Seguro que podía Haber utilizado A Eris En el combate También Que sí Si es su auténtico Nombre Que lo dudo Chiquillos Darme vuestros Tesoros Gracias Vale Macho Que el chiquillo Se llama Outs Tiene que haber Algún otro chiquillo Que se llame Hal Por ahí Y tienen que estar Siempre juntos Si no no lo comprendo Es un nombre extraño Salvo que sean Hal Y Outs Y nos canten Canciones Pues lucha Tengo que utilizar Tengo que utilizar Más Este ataque Para cargarlo Digamos que Electro Ha aumentado tu pericia Con el arma Fantástico Porque justo Quería mirar Como subo la pericia Con este arma Con este arma Los pendientes Están bien Como están Perdón Aquí Está casi subida Activa esta habilidad Aumenta la pericia Literalmente Literalmente Solamente usarla Con usarla Una vez más Creo que me vale Así que Por heredar habilidades Que es importante También Luego de todas formas En el juego este Si quería subir Todo de verdad Por lo menos en el original Había que hacer Muchas cosas Aposta Y de subir Las armas Y todo eso Aposta No creo que lo haga Pero puede que A lo mejor Fuera de cámara Intente farmear En un futuro Si veo que es necesario Ya veremos Debería utilizar Esta técnica Cago en No la he subido ¿A que no? Tengo que hacer Otra técnica después Ah no Noventa por ciento Me falta Una vez más Entonces Oye No corras Con esos monstruos ¿Cómo han llegado Hasta ahí Al medio? Estoy muy bien En proteger A mí mismo ¿Sabes? Me ha cortado Me ha cortado El ataque A medio Putas ratas Por cierto Como te han quitado Tanta vida Eris Ahora le curo Quiero probar La habilidad suya De cura Que tiene Oración Oración Es que restablece Vitalidad Todos los miembros Del grupo No había leído eso Eso está cheto Aunque sea poquito Pero gasta dos barras Cuando es oración Pensaba Poca vida Son 500 de vida No está mal 500 de vida A todos los miembros Están de puta madre No es el modo tanque De barret Que me permitió Ganar el combate Contra el jefe anterior Pero descarado Pero no está Absolutamente nada mal Está bastante cheto Si de verdad Los equipos Fueran de cuatro En lugar de tres Estaría descompensadísimo Estaría rotísimo Eso Pero es que Molaría que los combates Si cambian una cosa Sé que es muy característico Que este juego Sea a tres personas Los equipos Pero es que no sé A quién voy a poder elegir Luego Ni cómo elegir A la gente Sobre todo Cuando haya más personajes En futuros Discos Del juego O partes O como lo hayan querido llamar Te voy a tirar una cura De todas maneras Porque estás regular solo Y ya vamos a ello Qué poca vida tienes Lo malo Dejarme farmear Esto De aquí El electro supercargado No está mal Ok Son más de los que pensaba El área esta Se queda bastante Bastante tiempo No está mal El área cargada Tiene sus Cositas Me ha tirado algo Y no puedo hacer los hechizos Mierda Aunque tempo está Sí Con la mierda De los robots Vamos a ver Es que Como la otra Está todavía muda Ah no Ya no está muda Dejando Cositas No está Vamos Un máximo Ah Escompartame Tratame Ah 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 Vale Fortale Acostado la mierda los robots, justo como me han quitado el haber hecho, si hubiera hecho el electrocheto seguro que mata a uno de una con el área. Ahora, el agua esa... ah, pensaba que se iba a tirar al agua. Digo, el agua esa seguro que tiene que estar intoxicada de cien maneras. Dime que te llamas Hall. Chiquillo, me da igual tu nombre, a partir de ahora es Hall. Para que seáis Halliots, es importante para mí. Cuando queráis, eh. Sin prisa. Por ahí no había nada escondido, ¿no? Lo hubiera visto en la pelea. Pues cuando volvamos al pueblo guardaré y entonces me temo que va a haber misiones secundarias que hacer. No te acerques mucho. No hace falta que te acerques tanto. Ah, ese ataque quita 200 y 200. Pensaba que hubiera sido más, pero bueno. ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¿Por qué no llegaste a ser tan fuerte? Bueno, veis, Cloud aquí era un soldado. ¿Y qué? ¿Para ir a luchar en la guerra? Podría haber. Buena pregunta y buena respuesta, supongo. Eh, vamos, chiquillos. Seguro que no hay ningún otro robot maligno por aquí. Me recupera dos DPM. Tampoco es que sea muchísimo lo que me recupera. Pero algo es algo. También hace daño. No, no. No es por aquí o que no. Pero hay tesoros, así que... Una Omnipoción me gusta. Efectivamente. Ahora dejadme mientras meto la cabeza dentro de la falda de Aeris sin que se note demasiado cuando subimos las escaleras. ¿Quién más quiere venir? Debería haberme curado. Es que es lo que puede pasar. Haré un rezo con Aeris. Es un juego de hace 20 años, da igual. No es excusa. No se ponen... No se ponen... Eh... Spoilers en el chat. Intentad ni aunque no estéis seguros de que sea spoiler. Tifa, espera. ¡Tifa! 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 Tifa. ¿Tifa? Efectivamente, Tifa. ¿Estás teniendo dudas ahora, Claude? ¿Qué pasa? Nada. ¿Es Tifa como... tu... chica? No. Pero ella es alguien especial. No es así. Más como... No sé cómo explicarlo. Es... No, es verdad. ¿Qué es Tifa para ti? Porque... Eh, mira. Esa espada del chiquillo mola. Buena réplica. Gracias. De ahora, si me has vuelto en problemas, prometenme que encontraré un adulto, ¿ok? Ok. ¡Voy! ¡Voy! Y aquí. ¡Claro que no será tan secreto! ¡Porque no será tan secreto, pero también eres uno de nosotros ahora. ¡Puedes venir aquí cuando quieras! ¡Vas a la dispara! ¡Vas a la dispara! ¡Vas a la dispara! Y ya está. Que si. Para enseñar a los chiquillos. ¡No será tan secreto! Si esta misión es obligatoria. Y de verdad no es un objeto, era un objeto importante Vale Ah, este Confúndelo con Sephiroth, hace mucho que no tienes misiones de Sephiroth Va tocando Sefiroth está en la sopa Por amor de Dios, es que lo digo de coña y lo hacen Si no, ahí está Sephiroth, y ahí está Sephiroth Seguro que no te suena de nada más Sephiroth De veras que no te suena de nada más Sephiroth y los soldados Ea Chiquillo me gustan tus gafas No Enseguida Chiquillo ¿Por qué vas vestido de... Eh, primero, tienes música ¿Por qué vas vestido de Moogle o Moguri? Como se llaman aquí, creo Oh my, ¿es que es un Moogle? ¿Puedes verme, Kupo? Y vos dos debes ser muy, muy especiales En ese caso... ¡Vengan a la Moogle Emporio! Soy el owner, Moggy No debes ser conocido con Mog the Moogle Es una muy famosa historia Mog quería traer felicidad a todos los Moogles de la forza Así que decidió abrir una tienda de maravillosas Sí, dame la música Oterrajo ¿Estás hablando de mí? Bueno, la magia de Moogle no es perfecta, Kupo De todas formas, hemos coleccionado todos los tipos de productos raros y maravillosos Pueden ser tuyas si tienes demasiadas metalas de Moogle Pero necesitas comprar una miembro de la primera Ojalá hubieran puesto un Moguri o un Moogle Claro, aquí se dice Moguri, pero son Moogles, vamos Como se quiera pronunciar, que ni puta, pero vamos Ojalá hubieran puesto uno de esos de verdad en lugar de un chiquillo disfrazado Y eso no es un Moogle, es un koala Que lo has pintado tú de color que lo sabes, pero bueno Tarjeta Hasta que no la compre no puedo hacer nada Es completamente legal ¿Cuántas medallas tengo? Ahora lo veremos, supongo 22, ok, abajo lo pone Ya tengo la tarjeta, ahora véndeme O hablemos Dame la canción Dame la canción No, no, no Comprar la canción ¿Puedo comprar ya la canción o no? Vaya que sí Comprado O sea, sí, pero quiero comprar más cosas Bastón nuevo Dos ranuras unidas Es Bastante malo Pero la venganza de Gaia puede que esté bien Y puede que se pueda mejorar También podemos comprar un paño Para parecer más pijos cuando vayamos a jugar al tenis Para ponerlo encima de... De la camisa de la cost Emblema noble, no sé qué Ok, aquí hay cosas interesantes ¿Qué es esto? Me da puntos de arma para Cloud Y si lo compro... Un momento Los puntos de arma son independientes del arma que lleves ¿Verdad? Si esto lo aprendo ya Aún así A futuras armas que consiga Van a tener esos puntos Porque me he fijado que las armas vienen ya con puntos Pero creo que no son las armas las que vienen con puntos Sino que los puntos Son innatos en el personaje ¿A que sí? Así que esto es bueno que lo use ya No tengo por qué esperarme a tener un nuevo arma posiblemente mejor ¿Verdad? O lo inteligente sería esperarse a tener un arma mejor Y entonces usarlo Esto es Pavarret Esto es... Para Tifa Esto es el alma del planeta Porque por supuesto que lo es Literalmente aquí se me van 20 puntos Y un punto más se me va en esta llave Que seguro que me sirve para avanzar Y me quedo justo perfecto Pero esto que hace Potencia los efectos curativos recibidos Ojalá fuera potenciar los efectos curativos Que haces para todo el mundo Sería mejor ¿Y el paño este pijo? ¡Aj! Comenzar con la barra parcialmente llena Estaría muy bien para que los combates sean más rápidos Lástima el bastón Me gustaría comprar el bastón Pero es que esto está guay para todos El bastón está bastante bien Pero es que tengo el problema De que no tengo puntos Me gustaría comprar esto Y se me van 21 puntos En la llave y estas cosas Pero es que esto es bueno para todos Siempre puedo volver a por el bastón de plata El problema es que a lo mejor cuando vuelva Va a estar anticuado el bastón ya También podría prescindir de un arte De la espada O de la guerra O de lo que fuera Las secundarias Es posible que me den puntos Creo que voy a... El bastón me gustaría Porque es un nuevo arma Y nuevas armas es mejor Además he aprendido la innata Del arma anterior Esto lo voy a comprar La llave del cementerio Tiene que ser para algo Ahora subir el bastón Ahora sería lo mejor El problema es que Le voy a comprar el bastón Pero entonces Se va a quedar sin libro Le compraré el libro Después cuando pueda Sé que es injusto Y no es inteligente Porque es la que llevo ahora O tienes el bastón O tienes el libro Eliges No puedes tener las dos cosas Ahora en cuando tenga dos puntos más Le compro el libro El libro de todas formas Usarlo ahora Usarlo después No va a importar El arma Si la subo ya Va a ser mejor Ahora podría ir a comprar otro libro Porque hay gente que Ya no está en el equipo Pero bueno Eso te pasa por pasarte de listo Con dos más me vale Pero es que claro No Oye Tú tenías misiones No creo Ea Lo primero es lo primero Aerith Equípate el bastón De plata Y a ver si te puedo recuperar Ese ranura Que hemos perdido Por cierto ¿Cómo se compara? El bastón de plata Es solamente Ligeramente peor Pero el bastón defensivo Le hemos subido estadísticas Así que el bastón de plata Es técnicamente mejor Aparte tiene Anidadas Y las anidadas Pueden estar muy bien Tengo que mirar luego Combinaciones Se pueden hacer más combinaciones Anidando cosas Pero no me acuerdo Pues no me acuerdo Tampoco es que me las supiera Pero me gustaría Investigar eso A lo que íbamos Mejoras del arma Nueva Tengo 20 puntos Por cierto ¿Por qué? Porque he aprendido El libro ¿A que sí? ¿O tengo que usarlo? ¿El libro se utiliza Una vez que lo lees? ¿O hay que usarlo? No lo veo por ningún lado Así que debo suponer Están aquí Nivel 1 O volumen 1 Por cierto Va a haber más Imagino que ya está usado Y ya está Así que también tendré que subir Nuestras armas Primero Aeris Como siempre Solo dos galaxias O átomos Ataque mágico Ataque mágico más 10 Me gusta Vitalidad IPM Me gusta todo Lo de esternura Honestamente Y esto Daño por fuego Daño por frío Daño por viento La decisión va a ser fácil Por ahora esto Y si tengo tiempo Y si puedo Electro Le subo Electro Que es lo que tengo En este instante Preciso Pues ya está Fácil y sencillo Ahora deberíamos estar Mejor este arma Que la otra Y nosotros Que puedo hacer Con 20 puntos Cuarta 12 Uff 16 de ataque físico Otra ranura De materia No será Las ranuras nuevas No serán anidadas Verdad Porque eso estaría cheto Podría comprar Un 12 Y un 8 Puedo comprar Vitalidad Que no me importaría Podría Comprar No No me interesa Mucho más De esa ranura Hostia Es que otra ranura Es otra ranura Y me interesa Saber si es Anidad o no Ah Que es lo peor Que puede pasar Lo voy a comprar ¿Por qué no? Seguramente Cambie de arma Enseguida Así que esto Va a dar igual Pero bueno No es anidada De hecho Parpadeaba Antes de haber Confirmado No hacía falta Que hubiera confirmado Ha sido una pequeña pérdida No importa Ahora Vitalidad Estoy pensando Pues ya está Arreglaos Aunque el otro arma Tal vez se pueda poner Por encima De nuevo Subiéndole algo Inteligente Aquí Pero dudo que lo haga Muy inteligentemente De todas maneras Que tenemos Ataque físico Recuperación Arcana Explicación Restablece PM Al recibir Mucho daño Hombre Contra Siva No hubiera venido mal Pero Hay mejores opciones Y la mejor opción Creo que va a ser Ataque físico Y a tomar por saco La ranura Como no es Como no es enlazada Es que este arma Me da igual Sus ranuras Le pondré físico Punto a pelota Para que más Y aquí Llenado del límite Tal vez O la recuperación Al tener poca vida No es tan estúpido Ahora El daño físico En guardia Era una cosa Que me interesaba En principio Se lo voy a poner Y eso es todo Ah no Es el daño De contraataque Si que lo tenía Entonces no Esto no Esto no Esto no No me cubro No pienso hacerlo El ataque mágico Tampoco es estúpido Pero Probaré El al límite Por experimentar Si no La voy a usar Este arma Pero yo que si Por ponerlo Ahora Va siendo hora De un nuevo arma Para nosotros Va siendo Definitivamente Hora Pues Vamos a ver Donde están Las misiones secundarias Pero antes de cogerlas Siquiera voy a guardar ¿Hay algún sitio Donde pueda dormir O algo? Hay un sitio Para comprar objetos Acabo de ver Eso si que me gustaría Verlo antes de terminar Porque luego Puede que se me olvide No No quiero hacerte un hechizo Perdón Comprar Ah por cierto Loveless Es el libro Era un libro Que es muy famoso En el universo este Y tuve que ver Alguna cosa Para recordar un poquito Del Crisis Core En el Crisis Core Había un personaje Que estaba obsesionado Todo el rato Con el libro este Del Loveless Pensaba que era Un edificio Como siempre está El cartel ese tan grande Publicitario Encima de un edificio Siempre pensé Que era un edificio Loveless Que era un sitio Yo que sé Como un local Un teatro O algo así Pero no era Un libro Super famoso No tienes amoníaco Cura el estado sueño No me extraña Vale Tengo de todo Podría haber curado el sueño A todo el mundo Da igual No hay nada realmente Que me interese Ahora Hay un símbolo De materias Aquí Contigo no he hablado ya Si he hablado ya Y no tenía nada Realmente que me interesara Porque lo tengo todo Pues nada Solo tengo 4.300 De dinero Tampoco voy a poder Comprar muchísimas cosas Creo que voy a guardar Aquí en medio Y entonces miraré Los Los secundarios Las misiones Las haré Las voy a hacer Ya digo Son 70 pavos De juego O sea Hay que sacarle el provecho Todo lo que se pueda Pero hay una escena Que viene pronto Y quiero verla Ea Y las secundarias Me alejan Tengo 2.500 De vida con Claude No está mal Nos hemos montado Ya un poco en el dólar Seguramente La ventaja De la vida Debió subir La materia Oye Te he puesto Una ranura más A que sí Claude Que podemos poner aquí Porque tengo muchas Movidas Nuevas Lo de la barra Un poco rellena Me interesa Pero robar Es robar Entonces voy a tener Que empezar Todos los combates Analizar Y luego robar Había enemigos Que te podían dar Cosas guays Con robar A que sí ¿Le puedo robar A los jefes Barra semi jefes? Loveless Loveless no es la actuación Que la actuó Que actuó Jesse Creo que también había actuación Y puede ser que sí Actuó Jesse En la actuación esa Cuando era actriz O lo que fuera Puede ser A quien pretende Engañar Robar Es lo que hay Voy a guardar Y lo dejamos por aquí Por hoy Y ¿Cuál es mi ranura? Esta porque he guardado Antes para asegurar Que si podía robar o no Vale Pues nada Mañana Mañana más Mañana todavía Final Fantasy 7 Y a ver si podemos Hacer las secundarias Rápido Aunque no creo Espero que no sea Todo el día de secundarias A analizar Puedes ver Lo que les puedes robar Ah mira Si solamente Realmente Me fijara En cuando analizo a la gente Cuando analizo a la gente Me fijo en el elemento Que les afecta Y en nada más Debería fijarme En más cosas Pero le afecta este elemento Ok Eso es todo Y no me fijo en nada más Ni sabía que veía los objetos Es información Relevante A mis intereses Pues nada Corto aquí Mañana Final Y a ver si podemos Terminar esta parte Pero aquí Debería empezar ya Historia Con cosicas A ver si mañana Podemos hacer las secundarias Rápido Y no Y no es un día Solo de secundarias Porque eso es una Chafada muy grande Hacer un día Solo de secundarias Quiero historia Ea Mañana más No cambies de canal Nos vemos Hasta luego Adiós No cambies de canal